¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén, gloria al Señor Estamos otra semana más aquí Alabando a un Dios Que está vivo, que está presente En medio de nosotros Así es Así es mis hermanos Así que Que continúan con más alabanzas Ojalá que hoy van a acompañar Que todos se pongan de pie Que hoy van a cantar esta alabanza Esta es la gente que alaba al Señor A ver, ¿dónde está la gente que alaba al Señor? Amén, mis hermanos A ver, que se pongan de pie Y hoy van a cantar ¡A su nombre! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso al Señor! Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Fuerte el aplauso al Señor! Es de la gente que tiene cosas Tiene fe que alabar Señor Tiene fe que vive Cristo sé que vive Tiene fe que viene Cristo sé que viene Tiene fe que sana Cristo sé que sana Tiene fe que sana Cristo sé que sana Vamos arriba, más abajo Moviendo el agarrado Vamos arriba, más abajo Moviendo el agarrado A ver, ¿dónde está esa gente que alabar Señor? Fuente la aplausa al Señor Mis hermanos, ¿o qué es eso? Esta es la gente que alabar Señor Esta es la gente que alabar Señor Esta es la gente que tiene cosas Solo tiene fe que alabar Señor ¿Quién es el que viene? Cristo sé que viene ¿Quién es el que viene? Cristo sé que viene ¿Quién es el que sana? Cristo sé que sana ¿Quién es el que sana? Cristo sé que sana Vamos arriba, más abajo Moviendo el agarrado Vamos arriba, más abajo Moviendo el agarrado Este es la gente que alabar Señor Este es la gente que tiene cosas Que tiene cosas Que alabar Señor Esta es la gente que alabar Señor, esta es la gente que alabar Señor Esta es la gente que tiene, cosas que tiene, cosas que alabar Señor Que vive en Cristo, a su nombre, gloria, fuerte el aplauso Señor Infinitamente se ha alabado, Jesús sacramentado Voy a continuar con otra alabanza cubir, enséñame a decir te quiero Infinitamente se ha alabado, Jesús sacramentado Que vive en Cristo, a su nombre, gloria, fuerte el aplauso Que vive en Cristo, a su nombre, gloria, fuerte el aplauso Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Vale, enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, 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 enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decir que quiero Madre, 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 enséñame a decir que quiero